La arena en la playa, quiero amarrarme a tu boca cariñito junto a la arena en la playa Me voy abriendo la noche herida de sol y luna eres aquel que me diste no lo he encontrado ninguna el beso aquel que me diste florcita azul no lo he encontrado ninguna adiós te digo y no tiemblo aunque me duela hasta el alma yo soy del mar y este grito revivirá mi guitarra yo soy del mar y este grito revivirá o morirá mi guitarra donde la luna, la luna, la luna, la luna donde la noche, oh hija, en talla quiero amarrarme a tu boca ahí no va, junto a la arena en la playa quiero amarrarme a tu boca cariñito junto a la arena en la playa basta, basta, hoja aplausos aplausos